ah que sueño bueno finalmente no acuerdas que día estamos pero no importa aunque la verdad no hoy no te lo puedo creer en serio ya estamos ya llegó a diciembre hola cómo están soy yo vicente blogger finalmente el mes navideño el mes donde todos son amables el mes donde todos decoran las casas las luces y obviamente la navidad está en el aire qué lindo suena todo eso verdad la nieve cayendo así suavemente prender la chimenea abrir los regalos al frente del árbol el árbol gigante mientras que de fondo se escucha cualquier música navideña igual pero lo importante es lo especial que hace eso bueno al menos que vivas en eeuu acá en chile es bastante diferente no muy diferente muy diferente he hablado muchísimo de esto pero es que es algo obvio nieve nieve que eso acá literalmente estamos aguantando al sol golpeando directamente ahí en la cabeza en todo el cuerpo dejándonos así como una carne en la parrilla no sé todo asado todo asado en vez de estar abrazándonos juntas y en la chimenea estamos ahí al lado del ventilador eso o deseando que alguien prenda el aire acondicionador no ah y también ser el viejito pascuero unirte el disfraz del viejito pascuero estar en la calle dando alegría paz a todos los demás estás sufriendo por centro imagina calor mucha calor sol golpeando directamente tu cabeza así es es triste por eso hay que ayudar a la gente disfrazada del viejito pascuero llama a este tal número y por favor sólo pedimos ayuda mentira ya estoy poniendo mucho color ya estoy poniendo mucho color hoy igual se pasa demasiado bien bueno obviamente pues como no es lo especial estar todo reunido en familia con tus seres queridos igual todo bonito y también o la comida la comida lo mejor que le ha pasado en serio ay dios mío el asado el gran asado así en la carne el pollo el pan de pascua es lo mejor y las papas duquesa hermano las papas duquesa me traía como en un pavo así acá de verdad lo disfrutamos con eso y la cola de mono dios mío qué rico ese trago dios mío cola de mono en serio el que hizo la cola de mono merece el cielo o sea debe estar en el cielo de estar en el cielo mucha que me gusta comer en navidad pero hay tantas cosas que igual no puede faltar acá en chile así la celebración navideña la única cosa que me quejaba ahora del calor pero es que igual le algo piola hasta que llega el amigo secreto el amigo secreto o sea o sea miren escuche el amigo secreto con tus amigos es lo mejor que puede pasar obviamente estoy compartiendo obviamente el regalo secreto a tu propio amigo porque un regalo secreto pero qué pasa cuando no se te toca el amigo secreto en un curso y te toca a la persona que menos conocí y ahí ya se genera un problema porque no sabí que regalarla esa persona yo ya había hablado de esto en un vídeo pero lo vuelvo a repetir porque en serio es lo más incómodo que te puede pasar estás bien desesperado buscando información viendo dónde dónde conseguir un regalo viendo qué le gusta esa persona hasta que al menos te decides con calcetines creo que te hace falta no oye oye dice hola feliz navidad ahí está tu regalo feliz navidad y ojalá lo disfrute calcetines la otra parte que me gustaría mencionar es sobre las películas que dan en navidad eso o en el mismo mes a ti te sale en cualquier lugar puras decoraciones navidad puros vídeos navideños y bueno más que nada todo lo que esté relacionado con esta fecha me refiero a lo especial que bueno navidad año nuevo ya saben todo eso no me refiero a noticias bueno aunque igual sí pero las películas nunca puede faltar ver mi pobre angelito en todos los días en ese mismo día da lo mismo igual siempre van a poner todas las películas de mi pobre angelito desde las mejores hasta las peores qué buenas películas que van a mi por angelito macaulay colkin en su en su pic así pero bueno las películas de navidad nunca tienen que faltar yo siempre veo la de el regalo prometido mi pobre angelito canción de navidad buenas películas buenas películas es lo mejor que pasa y ya sé que no es como tan mencionarlo de que sólo pasa acá en chile porque eso obviamente pasa a todo el mundo también igual quiero mencionar otra cosa que sólo le pasa a todo el mundo y ésta sí me tiene chato yo diría las canciones de navidad antes de que me critiquen antes que me digan o vicente gris pobre no me encanta me encantan las canciones de navidad pero el problema que yo tengo es que cantan las mismas canciones de siempre aunque está la versión de luis miguel o que está la versión de maria cario que está la versión de batman y da lo mismo da lo mismo hay tantas versiones de la misma canción muchos me dicen no es que tiene un cover ya ya ok está bien ya ok que canté que canta ese tema pero es repetitivo hagan algo nuevo hay canciones nuevas que son muy buenas hay canciones nuevas que son o muy malas pero lo importante que hacen algo propio algo original no una versión ahí sí una versión mira hasta yo te puedo hacer un tema ya navidad el día para pasarlo bien familia pan de pascua el viejo curado en la esquina listo navidad escucha en la spotify no mentira navidad entretien finalmente diciembre estoy tan feliz y es que me encanta esta fecha me encanta y habrá una razón obviamente importante y es algo obvia y me dirán que es cliché pero es mi razón pero a pesar de todo esto el calor la fila enorme en los malls sobre todo eso los viancicos que podéis cantar y aunque esté así no sé desafinado igual lo pasáis bien la navidad en chile tiene algo especial en ese momento donde te juntáis con tu familia te ríes con las tonterías del tío curado aaaah dios mío nunca falta compartes un buen con el mono mientras el ventilador suena como un motor de avión es el único momento del año donde realmente intentamos ser más generoso más amable o más grinch por poco no sé así que como en conclusión después de todo este vídeo la magia de navidad acá en chile la magia de navidad de todas partes todos los países que no voy a mencionar porque son caletas pero todos todos pero bueno ahora sí concluyendo con este vídeo especial o me entrete no sé qué opinas tú te leo abajo en los comentarios se vienen más especiales de navidad el mes de navidad y el último vídeo del año de un mío voy a preparar el último vídeo del año que va a ser un gran especial de este año pero bueno sigue me instaban acá está su historia todos los días y reels todos los días y no te olvides suscribirte a mi canal es totalmente gratis y bueno necesito que me apoye por favor es que me queda poco pero bueno muchas gracias por ver les deseo lo mejor en serio llegaste de acá muchas gracias te quiero muchísimo te quiero mucho en serio estoy muy amable un abrazo soy vicente blogger y bueno nos vemos con otro especial más eso es adiós 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 y i i i i i i i